Se sabe que los aminoácidos diestros se descomponen fácilmente bajo esta radiación ultravioleta. En teoría, se deberían producir las mismas cantidades de cada tipo de aminoácidos. Sin embargo, se cree que en las regiones en las que se forman las estrellas, los aminoácidos zurdos son dominantes debido a la presencia de una forma especial de radiación ultravioleta. Eso sugiere que existe un vínculo entre la vida en la Tierra y el universo como un todo, y la presencia de aminoácidos en nuestro cuerpo refleja procesos que tuvieron lugar antes de que la Tierra existiera, en la nube de gas y polvo en la que se formó nuestro sistema solar. Existen muchas teorías sobre cómo empezó la vida. Esta es la idea del Dr. Bailey. Hace 4.600 millones de años, nuestro sistema solar estaba empezando a formarse a partir de enormes montones de polvo. El polvo era rico en aminoácidos zurdos, debido a que los diestros eran destruidos por la radiación ultravioleta especial. Aquellas grandes cantidades de planetesimales hechos de polvo colisionaban repetidamente, aumentando de tamaño gradualmente. Unos cuantos objetos excepcionalmente grandes atrajeron a los planetesimales más pequeños y el proceso de crecimiento se aceleró. Así nació nuestro planeta Tierra. Algunos aminoácidos del polvo se descompusieron durante las violentas colisiones y se perdieron. En los extremos del sistema solar, en la nube de Oort, un gran número de pequeños objetos permanecieron intactos desde su formación. Funcionaron como congeladores para conservar a los aminoácidos zurdos. Posteriormente, aquellos pequeños objetos se convirtieron en cometas y se desplazaron a la región de la órbita de la Tierra. Los cometas tienen una larga cola que, a su paso, va salpicando polvo rico en aminoácidos. Y algunos cometas han chocado contra la Tierra trayendo enormes cantidades de aminoácidos al planeta primitivo. La Tierra pudo así haber recibido del espacio los mismos tipos de aminoácidos que se perdieron en las violentas colisiones durante el proceso de formación del planeta. El Dr. Bailey cree que esos aminoácidos son un gran vacío. aminoácidos zurdos pudieron haber formado la base para la primera vida, explicando así la presencia de aminoácidos zurdos en todas las especies de la Tierra. Vamos a ir a otras regiones en busca de estas condiciones de alta polarización circular, con la esperanza de que nos aporten alguna información sobre lo comunes que pueden ser las condiciones apropiadas para la formación de vida, y para hacernos una idea sobre lo común que pueda ser la vida en el universo. Aún persisten muchos misterios sobre la formación de la vida. Pero las investigaciones han llevado a los científicos a creer que la vida pudo haber comenzado de un modo sorprendentemente rápido en las severas condiciones que siguieron a la formación de la Tierra. Utilizando los abundantes materiales disponibles en el universo, la vida pudo haber florecido también en otros planetas. Nacimiento, extinción, evolución. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Ahora estamos tratando de descodificar los mensajes enviados desde el espacio. ¿Es el universo nuestro origen primordial? ¿Sólo se formó vida en nuestro planeta? Estamos a punto de emprender una búsqueda por el universo para aprender más sobre nosotros mismos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días